¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Terelu y María Teresa Campos hablan sobre la operación de papada de Carmen Borrego. El último capítulo emitido de las Campos ya hacía saber a todos los espectadores que Carmen Borrego se iba a someter a una intervención de cirugía estética. La colaboradora decidió que ya era hora de eliminar de su cara la odiosa papada que tanto le acompleja y, y, aprovechando la intervención, quiso hacerse un retoquito también en los párpados. Sálvame anunciaba que todo había salido bien tras una operación de cuatro horas en la que no había habido ningún tipo de complicación. Además, estuvo acompañada en todo momento por distintos miembros de su familia, como su hermana Terelu Campos, su madre María Teresa Campos, su marido José Carlos Bernal y su hija Carmen. Precisamente su hermana ha sido quien ha atendido a los medios a las puertas del hospital para ver cómo ha salido todo, no ha habido nada a destacar de mal, decía Terelu Campos a Quique Calleja. Por hoy debe descansar y hablar poquito. Todo lleva sus tiempos y el alta dependerá de cómo se desarrolla todo, decía la hermana mayor de las Campos. Además, explicaba que el cirujano ha ido bastante despacio porque no necesitaban correr, no tenían prisa. La matriarca, nerviosa. María Teresa Campos siempre ha comentado que se pone bastante nerviosa con cualquier tipo de intervención a la que se sometan sus hijas. Por eso, a la salida del hospital ha sido pillada por los medios y no ha dudado en decir que todo había ido bien pero con muchos nervios. Estaba muy nerviosa pero antes de que se la llevaran a quirófano. Es que estaba muy nerviosa, seguía diciendo. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. ¡Gracias!